En el uso de la palabra, para el discurso de cierre, el diputado Máximo Kirchner. Gracias, señor Presidente. Si decir algo en particular, he escuchado que se le atribuyen que se los acusa o se los insulta o se les dice cosas, la verdad que si algo han hecho la mayoría de sus integrantes es insultar durante todo el debate. Así que le pido que revise el comportamiento de su bloque antes de hablar de otro bloque porque yo nunca hago referencia a eso. Después aprendamos a escucharnos, que es bueno. Hay una situación también que hicieron referencia al caso de la provincia de Santa Cruz y también un diputado que habló de los resultados electorales de las últimas elecciones. Yo les quiero recordar que al día de dejar la gobernación de la provincia de Santa Cruz, las jubiladas y los jubilados de Santa Cruz eran los que cobraban los saberes más altos del país, creo que es importante recordarlo. Y por eso también tiene los resultados electorales que tienen en Santa Cruz, donde a pesar de todo lo que hicieron entre el 2015 y el 2019, volvieron a perder por Parisa en la última elección. Así que más que opinar de las elecciones... A ver si los maleducados somos los peronistas, no ellos. Ustedes son educados, los maleducados somos nosotros, no ustedes. Maduremos, maduremos que está bueno, pero sigamos hablando de esto. Y después vamos a seguir discutiendo todo esto, porque es interesantísimo. Acá estamos principalmente por dos formas y estilos de hacer política. En el año 2017, el entonces todopoderoso jefe de gabinete del macrismo, Marcos Peña, durante el proceso electoral que atravesaba la Argentina, le aseguró a todos y a todas que no había una reforma previsional en la Argentina. Dijo que no iba a haber eso. Lo preguntaron, respondió y afirmó no va a haber. Meses después, meses después, nos encontrábamos con la instalación de esta fórmula que hoy venimos a cambiar. Y digo dos estilos porque lo que estamos haciendo nosotros es precisamente cumplir con lo que dijimos durante la campaña electoral. que creíamos que esta fórmula era la mejor para que jubilados y jubiladas, paulatinamente, pudieran recuperar los ingresos que perdieron con el cambio de fórmula que hizo Mauricio Macri. Y no solo con el cambio de fórmula, sino también con la política general, con la macro que se aplicó. Entonces creo que en ese sentido, como bien decía el diputado propinante, hay que buscar puntos de acuerdo. Y si hay un punto de acuerdo es que durante incluso el 2016 que aplicaron la fórmula que hoy venimos a restituir a los jubilados y jubiladas, a los jubilados y jubiladas de la Argentina en el 2016, a pesar de la bruta devaluación de Prat Gay, les fue bien en la Argentina. Después vendría el descalabro de fines del 2017. Después también uno los escucha decir, que no me sorprende, porque hoy a la mañana justo estaba haciendo Zapping y lo escuché a Adrián Ventura, un periodista de TN, decir que esta ley estaba redactada por el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, previsiblemente pasó lo que yo ya sé que pasa. Lo escucho primero en TN y después lo escucho acá en el Congreso. Pero no es la única cuestión previsible del día de la fecha. Entonces, si quieren, están las notas, pueden leerlas. Cambios en la fórmula de indexación, indexar los beneficios solo por la inflación y permitiría todavía a los jubilados preservar el real valor de sus beneficios al tiempo que permitiría reducir la suba del presupuesto destinado a jubilaciones alrededor de un 20% del PBI. Y cuestiones que decía el Fondo Monetario, que obviamente sucedieron en la Argentina. Aún no había ingresado el Fondo Monetario, pero era como el preámbulo, como el chichoneo, el primer chichoneo entre el fondo y el gobierno. Cambiar la fórmula de jubilación que hoy venimos a restituir a jubiladas y jubiladas para que paulatinamente puedan recuperar aquello que perdieron durante 4 años. ¿Lo van a recuperar todo el año que viene? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Deberían escuchar los argumentos que tuvieron como bancado oficialista respecto de los indudables beneficios que tendría el cambio de fórmula. Para poder entendernos. Porque realmente, otra de las cosas que sucedió, cuando hablamos de la madurez de la política, yo recuerdo que la expresidenta tuvo que vetar el 82% vital y móvil a jubilados y jubiladas de la Argentina. ¿Se lo recuerdan, no? Ahora, ¿por qué no lo hicieron durante los 4 años que fueron gobierno? Uno no puede proponer cosas para joder al otro, uno tiene que ser racional. Uno tiene que ser racional. Tuvieron 4 años para hacer aprobar aquella ley vetada por Cristina. Lo digo porque cuando hablamos de responsabilidades, no nos peleemos, no caigamos en provocaciones. El señor Presidente se ve que está distraído y bueno, no pasa nada, pero sigamos. Entonces creo que para seguir en lo que pasó en esta Argentina con los jubilados y jubiladas, porque aparte, si hay algo que podemos estar de acuerdo, y estoy en parte con el diputado preopilante, es que si los jubilados y jubiladas miran este debate, no entienden por qué les pasan las cosas que les pasan. No pueden entenderlo. No saben por qué hay 250, 253 personas que hablan de sensibilidad, de sus ojos tristes y cansados y les pasan las cosas que les pasan. Realmente deberemos hacer una profunda autocrítica en ese sentido. Parte de esa profunda autocrítica tiene que ver que en los 8 años que estuvo vigente esta fórmula que vinimos a restituir a jubilados y jubiladas hoy para que paulatinamente vayan recuperando sus ingresos, en la mayoría de esos años la fórmula fue efectiva, gracias a Dios. Pero ese descalabro económico, porque por ahí pueden pensar que es un análisis nuestro, que es un caprichismo nuestro, que es una cuestión sesgada, ideológica, prorrusa, prosoviética, qué sé yo, cuántas cosas uno escucha en estos días. O sea, la Presidenta de Juntos por el Cambio o del PRO, no sé muy bien, es la persona que dice la autocrítica de Bullrich, no tuvimos una clara conducción en economía, no somos nosotros. Yo creo que se debe a un debate interno en ese sentido, porque es la misma señora que dice que el Ministro de Hacienda, Alfonso Praguey, que se entregaba por los diarios que el 2% del PBI, si iba a ir a una reparación histórica que nadie supo muy bien qué era. No estamos hablando de un personaje menor de un andamiaje político, es la Presidenta de un partido que está asumiendo que gastaron 2% del PBI en algo que no sabían bien qué era. No soy yo, yo no pululo, ustedes lo saben por los medios diciendo estas cosas. Es la Presidenta del partido, el jefe de gobierno de la ciudad la que dice estas cosas, no es uno. Entonces creo que en este tipo de situaciones lo que hay que marcar, y es cierto que es una situación compleja la que atraviesa nuestra sociedad, en particular jubilados y jubiladas, ha habido un aumento en total creo de 35 puntos este año para los haberes de pensionados, pensionadas, jubiladas y jubilados. Es cierto que es casi palmo a palmo con la pelea que estamos dando en la paulatina y lenta baja de la inflación que se heredó del gobierno de Mauricio Macri, es cierto. Es cierto también que la propia ANSES morigeró en esta pandemia de manera inteligente, sensible y humana, el pago de intereses por los que jubilados y jubiladas se habían endeudado durante el gobierno de Mauricio Macri, incluso hasta para poder pagar los servicios públicos, para poder pagar la luz y el gas, las dos pizzas, que fueron un poquito más, así la cadena, como si fuera Kentuki en realidad, tenía que pagar cada jubilado y jubilado. Entonces creo que en ese sentido también tiene que ver que las políticas son integrales, que estos jubilados y jubiladas en este año, con todo el proceso que tuvieron que sufrir, porque son personas de riesgo ante una pandemia donde incluso se avecinaron la segunda ola, donde incluso los propios medios de comunicación con tal de oponerse al gobierno, empiezan a criticar si la vacuna es rusa, si vienen acá, miren la vacuna, así la hiciera mañeto, yo me la pongo. La puede hacer clarín la vacuna y yo me la voy a poner. No hay que ser tan corto, digamos, porque la verdad que complica mucho todo y trae mucho desánimo a la gente, no a nosotros, a la gente. Tenemos que ser un poco más inteligentes. Después creo, y creo, y creo que, esto para explicar más o menos, después había algo que... Hablando de las previsibilidades, yo pensaba cómo iba a ser este debate hoy, yo pensaba cómo iba a ser este debate hoy. Este debate de hoy iba a tener argumentos, escuché, sí, algunos diputados de la bancada opositora con argumentos relativamente entendibles y comprensibles y debatibles y discutibles y expresados con mucho respeto y altura, lo cual es bueno para este Parlamento, pero estaba pensando qué es lo que harían. Entonces entré a pensar, el diputado que me precede la palabra, ¿tragará una piedra o no tragará una piedra? Y dudaba. Y no sabía si compartirlo con las personas que milito y trabajo. Decirle... Yo creo que hay mejores argumentos que traer una piedra, pero como sabía que iba a traer una piedra, porque se han vuelto muy previsibles, porque su electurado no les exige nada más que insultarnos a nosotros, y carece de propuestas, les traje las balas de goma. Estas son las balas de goma... Estas son las balas de goma que ustedes usaron. Estas. Estas son las balas de goma. Estas son las balas de goma. Y las muestro... Y las muestro solamente porque trajeron las piedras. Acá están las balas que tiraron sobre la gente. Que son los verdaderos resistentes. Porque hay algo que ustedes quieren encarnar hoy que no son. Ustedes no son resistentes. Ustedes son el poder. Pueden haber perdido una elección, pero ustedes defienden y son el poder de la Argentina. Resistir, resistieron los compañeros y compañeras afuera de la plaza a fines del 2017. Entonces, quiero que quede claro que solo muestro estas balas, que muchas cayeron sobre los ojos, porque ustedes no vieron cómo reprimieron. Diputado. Porque ustedes no vieron lo que hicieron. Tanto, tan descarnada fue esa represión afuera, que tuvieron que cambiar de gendarmería la policía de la ciudad de una sesión a otra. Porque se les había ido totalmente la mano. Entonces, no solo eso, sino solo fue una marcha, una marcha que contó con espionaje previo. Con espionaje previo que se llamaba la oficina del presidente, donde le decían, salen los colectivos de Moreno o salen los colectivos de Avellaneda. También de Varela, también del interior del país, de muchos lados salieron. Y vinieron acá afuera y fueron recibidos de la peor manera. Con una lluvia de balas de gomas, diputados y diputadas estaban en enfermería mientras la sesión seguía acá. Mientras seguía la sesión acá, diputados y diputadas estaban en la enfermería. Entonces, porque ya veo, ya veo cuando muestran las piedras de qué lado estarían entre David y Goliat. Seguramente estarían del lado de Goliat. Y nosotros estamos del lado de David. Porque sabemos que tenemos que pelear muchas veces y dar todas las peleas que hay que dar. De eso se trata. De eso se trata. Porque eso fue lo que pasó en la Argentina. Entonces, cuando hablemos y cuando reflexionemos aquí de qué pasó, tantas recomendaciones que he escuchado recién, reflexionen también por qué perdieron. ¿Por qué perdieron? ¿Por qué perdieron si tenían un fondo monetario que le daba 44 mil millones de dólares? ¿Por qué perdieron si los dos diarios más grandes de la Argentina decían que era la gestión más exitosa de la Argentina y que la gobernación de la provincia de Buenos Aires había una leona? 20 puntos de diferencia le sacamos a la Leona en la provincia de Buenos Aires. Eso, eso, eso es la falta de gestión, la falta de sensibilidad, la falta de entender lo que le pasa a la gente. Entonces, pueden gritar, pueden gritar. Silencio, diputado. No hay problema. Diputado, no entiendo por qué a usted hay que escucharlo y usted no escucha y habla cuando los diputados hablan. La verdad, no me sorprende nada. ¿Saben qué? Griten todo lo que quieran. Insúltennos todo lo que quieran, porque es la mayor certeza también de que la próxima elección se la vamos a volver a ganar. Carecen de argumentos, les sobran insultos. Entonces, esta fórmula que tratamos hoy acá es para mejorar paulatinamente la calidad de vida de nuestras jubiladas y de nuestros jubilados, que es lo que pretendemos. Y si realmente se dificulta más la salida de la pandemia, porque hay algo muy extraño, analizan las situaciones. Miren, tanto que le gusta hablar de países modelos. Vamos a hablar un poco de lo que sucede, por ejemplo, en Alemania. En Alemania, y esto lo escribieron, y es una nota del diario del País de España. No es el destape, no es prensa obrera, no es... Es el País de España, la República, un diario independiente, objetivo. Y es una nota muy interesante justo este fin de semana. Les recomiendo que más allá de las obsesiones que tienen con cierta vicepresidenta, también lean. Es sano, es bueno. Dice, en un país en el que la mayoría de los jubilados se han empodrecido en los últimos 15 años a un ritmo mayor que el resto de la sociedad. Les voy a recordar otras cosas, lo que sucede en Alemania. Los jubilados y las jubiladas producto de la pandemia y del decaimiento en Alemania también van a pedir y les dan bolsones de comida. Es un problema, el que está sucediendo, se lo puedo más fácil, la población mayor de 65 años en riesgo de pobreza ha crecido un 4.7% en 2005 al 15% en los últimos 15 años. O sea, yo lo que digo, es complejo administrar y gobernar. Y cuando me tocó estar donde están ustedes hoy, nunca propusimos locuras. Porque la idea no es joder, sino la idea es que salga bien. Por eso les recuerdo lo de 82% vital y inmóvil. ¿Qué es lo que le pasó el otro día también con etiquetado frontal? Querían molestar, traen un tema, le decimos que lo queremos tratar y después nos lo votan. Tiene que haber cierto grado de madurez. Porque los reclaman y no los practican. Es más, Chile, Chile, que aún tienen las AFP, de la que gracias a Dios salimos rápidamente en la Argentina a pesar del dolor de su ministro de producción, Pancho Cabrera, tuvieron un retiro, dos retiros. Primero y segundo retiro del 10% aprobó el Parlamento chileno para salirse del sistema de las AFP. Esto implica que las chilenas y los chilenos de ese modelo que tanto han elogiado han retirado hasta el día de la fecha 26.300 millones de dólares del sistema de capitalización de los trabajadores y la trabajadora. Muchos quizás no puedan jubilarse, como también pasó en la Argentina, porque también lo han hecho con las moratorias. Y perdonen a ver si uno eleva el tono, pero ¿saben qué fueron las moratorias? Las moratorias fueron millones de argentinas y argentinos que no pudieron completar sus aportes por el imperio de políticas económicas que generaron altos grados de desocupación, que estuvieron como corolario el 19 y el 20 de diciembre del 2001. Eso no es cierto. Imagínense, imagínense si esas jubiladas y jubilados que hoy están atendidos por la moratoria o las amas de casa que se rompieron durante años en sus casas y que fueron alcanzados por las políticas de este gobierno, no tuvieran la jubilación en medio de una pandemia. No hubiera habido 8 millones de IFE, hubiera habido 12 millones de IFE. Griten, griten, por más que griten, no se trata de eso, se trata de mejores argumentos. Yo los escucho siempre con respeto. Y así todos los periodistas, porque a ustedes hay que los tratan bien, y lo único que tienen que ir es decir, no, porque Cristina aquello, Cristina el otro. Saben lo que son esto que se ve. No quieren escuchar. No nos quieren escuchar a nosotros como no quisieron escuchar a la gente. Y saben por qué perdieron por ese tipo de situaciones. Viven agrediendo, están llenos de odio y ojalá algún día reflexionen si quieren volver a ser gobierno de la Argentina. Esto va a ser ley hoy por los jubilados, por las jubiladas, y también por alguien que siempre recuerdo con mucho cariño de aquella gesta, por el compañero Cantieri, que cuando se lo llevaban detenido le preguntaron por sus familiares y dije, dejá esos familiares que son todos gorilas mientras la gorra se los llevaba. Eso fue lo que pasó, eso fue lo que sucedió, y no hay más. Gracias, diputado Kirchner.